¡Suscríbete al canal! La levanto porque puedo y porque me da la real gana. No te extrañes que tire por la calle del medio. ¿Eso es una amenaza? Tómatelo como quieras. Pero si aún no sé lo que me va a corresponder, ¿a qué porras se están montando ya un morote? Y aún hasta los mismos sabedores de la causa se espantan. ¿Dónde está, señora mía, que no te duele mi mal? Mi sabio, mi queridísimo servidor, bajo vuestra protección, majestad, beso vuestra mano. No le he visto, que yo me acuerde. Llega, Pedro, y besa las manos de Florencio. Si os conquisto con vuestro justo amor, tan alta empresa, de todas las estrellas soy bien quisto. Gracias. 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 Gracias.